Caramelo Quiero mañana que bailes en este paseo como cuando la canoa navegaste en la playa Y que esta noche gocemos la noche buena para cuando llegue el niño nos encuentren juntitosos Quiero mañana que bailes en este paseo como cuando la canoa navegaste en la playa Y que esta noche gocemos la noche buena para cuando llegue el niño nos encuentren juntitosos Vamos a gozar esta noche buena, vamos a gozar esta Navidad Vamos a gozar esta noche buena, vamos a gozar esta Navidad Volando el bote yo recuerdo mi canoa cuando cruza el magdalena debajo del puente tirado Y era mi negra que en esta noche recuerda debajo de las palmeras recuerda decirte a ti mi amor Volando el bote yo recuerdo mi canoa cuando cruza el magdalena debajo del puente tirado Y era mi negra que en esta noche recuerda debajo de las palmeras recuerda decirte a ti mi amor Vamos a gozar esta noche buena, vamos a gozar esta Navidad Vamos a gozar esta noche buena, vamos a gozar esta Navidad Arbolito de Navidad que siempre floreza en los veinticuatro No le vayas a dar juguetes a mi amorcito que es un mi gato Arbolito de Navidad que siempre floreza en los veinticuatro No le vayas a dar juguetes a mi amorcito que es un mi gato El año pasado dijo que en este se casaría Todo ha sido mentira por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Todo ha sido mentira por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar, arbolito lindo de Navidad? ¿Qué me vas a dar, arbolito lindo de Navidad? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar, arbolito lindo de Navidad? ¿Qué me vas a dar? Caramelo La víspera de año nuevo estando la noche sereña La víspera de año nuevo estando la noche sereña Mi familia quedó con sueño y yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Desde nuevo los quiero cantar con mi guardia en la tabana ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!